¿Cómo te llamas? Harry Kane Mateo, que ha venido una chica Demasiado guapa para ser graciosa Lena Acción Es la amante de Ernesto Martel Por favor, Lena Haré lo que me digas Si prometes quedarte conmigo Ernesto, yo lo que quiero es ser actriz ¡Ernesto! Ya no hace falta que nos despíes Porque ese hombre también me quiere Mateo, llévame lo más lejos de aquí, por favor ¿Qué más pruebas necesitas? Mateo Mateo ha muerto, Judith Pues ya está bien Catorce años de mala conciencia son suficientes Soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida ¡Hoyó lo que me digas! ¡Hoyó lo que me digas! ¡Hoyó lo que me digas!